Música Música Dime quien no, dime que no Has sentido dolor Se mete el sol Parte del show, prepárate pa' los blues Dime quien no Dime quien no Has sentido dolor Se mete el sol, parte del show Prepárate pa' los blues Dime quien no, dime que no Has sentido dolor Se mete el sol, parte del show Prepárate pa' los blues Dime quien no, dime que no Has sentido dolor Se mete el sol, parte del show Prepárate pa' los blues Y claro que duele Si en las venas hierve Y dime que pasa, que es lo que pasa Dicen que el tiempo cura Pero a mi no me basta Se fue volando esperanza Solo el recuerdo me alcanza Ya no me creo tus farsas Que ya no me creo tus farsas Sigo estando solo en casa Un reloj de arena cuenta el tiempo Mientras el dolor pasa Soledad llega y me abraza Cerca de las 2.40 de la mañana El tiempo se para Esto se narra Y duelen las dudas Abrazos de Judas Cuidado con quien te juntas Que cuando da la espalda Ellos te apuntan Ah, 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 ah Cuantas veces he caido Cuantas veces he llorado Todo lo que quiero Se me escapa de las manos Vivo con el sueño De que estas aquí a mi lado Despierto y no te encuentro Mi corazón esta destrozado Todo lo que ha pasado Me ha dejado muy marcado No encuentro la razón Mis flores han marchitado Estoy entre las sombras Esperando tu llamado Ya no tengo miedo Ahora se que no fue en vano Todo derrotado Pero sin ser un esclavo Voy partido en cacho Si aun estoy volando alto Para no olvidar lo mucho Que duele tu ausencia Poner el puño arriba Señal de sentirte esencia Dime quien no Dime que no Ha sentido dolor Se mete el sol Parte del show Prepárate pa' los flores Dime quien no Dime que no Ha sentido dolor Se mete el sol Parte del show Prepárate pa' los flores A veces caigo y no me duele na' Un recuerdo me desmadran mas Hey Nadie sabe pero ocupo mas Paz que la que tu metas Me parece fugaz Basta Todo loco se gasta Hey La vida parece subasta Tu sabes si apuestas Si la restas Si la sumas Multiplicas O la gastas Tu Solo besa al canalla Hey Pero no conoces su batalla Ja Me cae que si la cuento te me callas Me tallo pero no tiro la toalla Fallas En mi sistema Quema Hija que suela Vuela Si no duele no vale la pena Todos cargamos condena Frena En mi sistema Quema Hija que duela Vuela Si no duele no vale la pena Todos cargamos condena Quiero gritarlo No puedo soportar los sucesos que han pasado Ya en mi mente están marcados A veces no duermo A veces ni como Por estar pensando Porque me toco vivir de este modo Me toca bajar la mirada Pero nunca bajo la guardia Siento un dolor por dentro Y pongo sonrisa en mi cara Para disimular No demuestro mis sentimientos Trato de ser normal Aunque el dolor me coma por dentro Quisiera regresar el tiempo Pero no puedo Quisiera regresar el tiempo Pero no puedo Para disimular No demuestro mis sentimientos Trato de ser normal Aunque el dolor me coma por dentro Dime quien no Ha sentido dolor Se mete el sol Parte del show Prepárate pa' los blues Dime quien no Dime quien no Has sentido dolor Se mete el sol Parte del show Prepárate pa los blues Dime quien no ha sentido dolor se mete el sol parte del show preparado pa' los peor dime que no dime que no ha sentido dolor se mete el sol parte del show prepárate pa' los peor dime que no dime que no ha sentido dolor se mete el sol parte del show prepárate pa' los peor